Pero bueno, podría simplemente Mover, reposicionar y estar todo el rato detrás Y demás Haciendo gitan rana un poquito Parece que no tiran magia porque tienen que moverse Para atacarme en cuerpo a cuerpo O sea que no tienen ataques a distancia Seguimos aprendiendo un poco Y me quita cero Vale, o mete estados alterados O he subido tanto la defensa de Edward Que no me van a poder hacer una puta mierda Y parece que James sí que puede atacar Aunque esté Edward en la casilla delante Lo que convierte a la jabalina en un arma bastante buena Mucho mejor que antes Porque antes con dos personajes no podía hacer una puta mierda con esta jabalina Porque siempre se me ponía en cuerpo a cuerpo Y la jabalina en cuerpo a cuerpo no ataca Pero si estoy detrás de un tanque se convierte en un arma de puta madre Ah, coño, que no era James, que era Edward, soy gilipollas Vale, no me cuadra por nada que atacar a través de De Edward Pero bueno, como se me había olvidado que James es muy lento Y no le toca todavía De hecho ahí pone que le toca a Edward Me cago en su puta madre Vale, vamos a restringir el movimiento del enemigo Sabemos que a Edward no le quita nada Y si le ponemos delante no se podrá mover hasta Hasta el resto de personajes Aquí voy a probar lo de James A ver si ataca a través de Edward Que va a ser que no Vale, eso está mejor Bueno, está en realidad peor Pero es lo que me esperaba No puede atacar a través de O sea, saltándose al personaje Y mucha animación, mucha apoyada Pero me quita cero O sea que Pero me mete veneno Eso es una putada Vale, le toca a Edward Así que un cuchillazo Lo malo es que debería cambiar de cuchillo Porque estoy utilizando la daga oscura Y ya hemos comprobado En el stream anterior Que si utilizas mucho un arma Se rompe Ya rompía el hacha Que me jodió bastante Así que Llevo el puñal oscuro equipado Debería cambiarlo por algo que Aunque, ¿qué cojones? Si De hecho tengo un montón de armas Bastante decentes, creo Y probablemente Las estoy guardando para nada Para que le follen Vamos a No voy a perder el turno En cambiar de arma Vale, de momento Creo que la cam Creo que el croma Está respetándome más o menos Se ve más o menos bien Y la oscuridad Con la que quería transmitir Creo que también está Creo que la iluminación Está bien por primera vez En mi puta vida Más o menos No me estaba fijando mucho En la pantalla secundaria Vale Vale Una cosa que no me he fijado Es si el sonido del juego Estaba bien Igual no se me ha oído Una puta mierda Bueno, a mí sí Porque me sale el nivel Del micro hiper alto Pero no sé si el juego Se está oyendo demasiado bien Voy a esperar a que haya otro combate Para revisar esa puta mierda Se me olvida que Por muchas pruebas que hago Siempre todo está luego Hecho una puta mierda Así que bueno Vale, aquí Dudo mucho Que es solo Toda esta zona fuera Solo para coger la panacea Y ver El hueco Solo tenía dos camiones Por los que ir Este En el que sí Hay una luz que viene de abajo Debe haber una habitación Y nada más Y el otro que estaba cerrado Que había una puerta cerrada Por una fuerza Misteriosa Y si voy al otro Sin tener Lo necesario Para atravesar Esa fuerza misteriosa Lo que quiero decir Es que me he quedado Sin opciones Lo que querría decir A su vez Que me he quedado Puto atascado Lo que querría decir Que Me cago en su puta madre Porque no me gusta Atascarme en un stream Pero bueno Esto es un RPG O sea que En algún momento Tenía que llegar Este Esta puta mierda Vale Los niveles de audio Cuando da la hostia La canción Creo que suena bastante Pero creo que mi voz Soy yo Pero encima O sea que de puta madre Para su vida Esta vez va a estar bien Y no voy a tener que Que hacer un montón de edición Ya lo veréis Toda la edición De hecho Estoy hablando para la gente De YouTube Y la gente de YouTube Ya lo ha visto Pero bueno Tuve que hacer un montón de edición Porque no seguía el puto juego Así que bueno Vamos a hacerlo de siempre Edward al frente Se va a encargar De tanquear todo Y estos hijos de puta A Edward no le quitan nada Así que con James Cuando llegue a atacar Y con Kudelka Haré La mierda Supongo De hecho con Kudelka También hemos comprobado Que morían de una Así que me voy a quedar Dando pipazos por ahí detrás Y a tomar por culo Al pozo de gilipollas Y esperar Vale Ahora Por arte de magia Le toca a James Parece que ha pillado Algo de velocidad O algo Y eso que le metió Los cuatro puntos En En esto En que se lo metí De hecho se lo metí En agilidad Hostia Vale Soy gilipollas Claro que ha pillado Velocidad Si le metió Bueno Estoy Estoy retrasamental Todavía hoy Le voy a dejar Yo que sé Por aquí detrás De la posición Que teóricamente Va a ocupar Edward En el siguiente turno Pero eso se van a morir Antes de que lo vuelva a tocar Así que que lo follen Vamos a esperar por aquí Es que no me quitan nada No he farmeado En ningún momento Pero se ve que he subido Los niveles De tal forma Que a Edward Es que ni le huelen Vale Vamos a mover Creo que aquí Para no estorbar a James Por si tiene siguiente turno Aunque seguramente Le toque a Kudelka De tal forma No quiero estorbar a James Por si Por si tiene Por si tiene turno Después de Edward O por si Kudelka No lo mata de una Vale Otro gilipollas Al pozo Y le toca a Kudelka Que se ha quedado Lo he hecho bien Porque Kudelka Se ha quedado Sin putas balas Así que Kudelka recargando Y esperar Y menos mal Que lo he hecho De esta forma Que he sido Precavido Porque ahora podemos Atacar con James Y no perdemos Y no Y no nos llega a atacar Al enemigo esta Que si en vez de Focuseara el dual Igual focusea a James Que tiene menos nivel Igual si que le mete Algo de daño Y no quiero Que me empiecen a meter Venenos A meter daño Y a meter polladas Vale Hijos de puta Vencidos Y vamos a ver Por donde cojones Tengo que continuar Porque como mi hipótesis De lo del collar Idolo Sea No sea correcta Estoy jodido Como ya se hidrataba Por 5 O sea Bastante más recursos Vale Y voy a ir directamente No se si Yo creo que También me pude dejar Algo en el altillo Ese Porque era muy extraño Que solo hubiera un puto pan Es como aquí Solo había la panacea Pero al menos Te dejan ver el pozo En el altillo ese Lo único que había Era la panacea Y ya está Lo cual me resulta Bastante raro Que pongan una zona entera Solo para eso Así que De hecho Creo que esto Ah no Esperad Yo aquí estuve ¿Estuve? Si Claro que estuve Vine por aquí Vale Voy a mirar antes Una cosita Que creo que me he dejado Digo Por un momento Digo A ver ¿Investigui por aquí A la izquierda? Creo que no Ah no si Aquí había un cuchillo Vale vale Esto si que lo investigué Vale nada Simplemente tengo que Volver por donde vine Y Ir a las otras zonas Volveré a mirar Por el altillo Volveré a mirar La zona Con el campo de fuerza Que no podemos pasar Y poquito más No tengo muchas más opciones Aquí está cerrado Con la llave roja Que es donde están Los mayordomos Que nos envenenaron Con su puta comida Que ya dije yo Que no eran trigo limpio Y justo 5 minutos después Pum Era veneno Además que lo dije Digo Fijo que es comida envenenada Pum Comida envenenada O sea Como te vas a fiar De gente que vive Y es rodeada de monstruos Tan normal O sea No tenía puto sentido Vale Vamos a Wensotear a la puta cucaracha De primeras Con el Edward Aunque no llega rango Pero como siempre A tanquear Le meteré a la langosta Esa o lo que Mierda sea Que no soy un tomólogo Un pipazo Con Kudelka Y al siguiente turno Me lo violo O con James O con Edward Así que vamos a dejar esto por aquí También podría usar magia Pero de momento Es gastar PM A lo tonto Porque no he visto Que quitará mucho Aunque en el combate anterior Ganamos una nueva magia Que todavía no he probado Que es esta magia Geyser Así que En vez de meterle un pipazo Vamos a ver la magia Que me intriga bastante Pero bueno Hay que cargarla Vale Y le toca a James O sea Que esos 4 puntos en velocidad Si que han servido para algo Vamos a ir Metiéndole un lanzazo Al puto bicho ese Por si acaso El Geyser Es una puta mierda No me digas que te mueres De una Joder Quería que tenían Como 220 O así De vida Pero parece que no llegan Ni a 100 O sea Ni a 200 Voy a esperar con Edward Porque me intriga Ver la puta El puto Geyser Pero ¿Dónde está el puto Geyser? ¿En qué momento Ha salido el puto Geyser? No lo he visto Ah bueno Claro Se ha cortado El castillo de la magia Porque el enemigo está muerto No lo redirige Como en otros juegos Vale Ok Claro Y como se ha cortado El castillo No puedo realizar Ninguna acción Así que solo podría moverme Que putada Vale pues nada Vamos a Como tengo infinitos turnos Porque este bicho Es de muy bajo nivel Ya a estas alturas Voy a Reventar la puta boca Con Edward Y el pozo Ya para el siguiente 455 Joder Para el siguiente combate Le echo un overkill Por 3 Para el siguiente combate Ya pruebo el Geyser Si es que me da tiempo Porque se mueren antes La verdad es que Tarda un montón En puto cargar Panacea por 8 A buenas horas Vale Vamos a subir por aquí Vamos a salir a la zona principal Y esta Puta mierda Dios Que mal me queda el pelo Me tengo que cortar 100% Ya no hay forma de Puto peinarse Esta puta Basura de pelo A ver Entonces Si no recuerdo mal Aquí está el cuadro Con la daga oculta Dentro A la derecha teníamos La mierda De zona esa Y por la izquierda El altillo Al que de momento No voy a ir Porque Seguramente O sea Tiene que haber algo Pero no se yo Si Si ahora mismo Voy a poder hacer algo ahí Vale Vamos directamente por aquí Ya investigue todo esto Y no parecía que se pudiera pasar En ninguna de las zonas Tenemos el pasillo Primera planta El cual al fondo Tenía una puerta Que dentro de ella Había una zona En la que no podíamos Continuar Y ahora Tarda tanto Eso es justo lo que iba a decir Tarda tanto en cargar Un lugar tan oscuro Y deprimente Vamos a escuchar esto Incluso con el templo Uno es incapaz De sentir la presencia De la luz divina Legendas por dibujar el sarcaste Quintenro L Santa Valería El viento Ya no La luz divina Además el